Steelers contra Houston, un juego de alto riesgo que nadie se confunda. Los Houston Texans, un equipo que está progresando. Y el novato coreback CJ Stroud, más talentoso y maduro que muchos veteranos en la NFL. Pittsburgh necesita un gran día de TJ Watt para ganarlo otra vez defensivamente. Kenny Pickett buscará continuar su ascenso y sobre todo estabilidad sin perder el balón. Otro juego riesgoso. New England y Bill Belichick van a Dallas. Unos cowboys heridos que no tienen margen de volver a fallar. Van a salir furiosos en casa contra unos Pats que no pueden darse el lujo de perder el tercer partido en cuatro semanas. Bill Belichick encara un juego de alto riesgo y sobre todo de enorme urgencia por ganar. Es así como estos dos son juegos de alto riesgo apenas en la semana cuatro de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, un beso, todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music Podcasts, iHeart Radio Podcasts, cualquiera que sea el camino por el que me hagan el infinito favor de estarme escuchando. Gracias por estar aquí. Amigos, semana cuatro, conoce nuestra NFL. En esta liga es muy fácil que se encienda una crisis. Muy rápido. Yo no me puedo imaginar a Bill Belichick que salvó el 0-3 la semana pasada. No me lo puedo imaginar 1-3 si pierden Dallas este próximo domingo. Y no me puedo imaginar a los Pittsburgh Steelers que ya piensan en liderato divisional, playoff o algo más, perdiendo ante Houston. Son dos partidos muy riesgosos. Por eso, vengo a platicar con usted de ambos. A ver, Pittsburgh contra Houston. Primero, es en Houston. Segundo, ojo, este chavo, CJ Stroud, quarterback de los Texans, está haciendo las cosas mejor que muchos veteranos titulares. A ver, yo no recuerdo un quarterback novato, y se lo digo de verdad, ni Trevor Lawrence, ni Joe Burrow en su año de novato. No recuerdo un quarterback novato, titular desde la semana uno, que en sus primeros tres partidos tenga 900 yardas por aire. Increíble, 900 yardas por aire, cero intercepciones y cuatro pases de touchdown. A ver, CJ Stroud tiene 98 puntos de rating. Solo hay cinco corebacks en la liga con 100 puntos de rating Omar, solo cinco. CJ Stroud tiene 98. En yardas, es el quinto coreback de la NFL. Fíjese lo que le estoy diciendo. Quinto coreback de la NFL. Increíble, increíble. Kirk Cousings lidera con 1,075 yardas aire. Tuatago Bailoa, 1,024. Únicos que han roto las 1,000 yardas por aire al momento. Justin Herbert, 939. Matthew Stafford, 910. CJ Stroud de Houston, 906. A ver, CJ Stroud está lanzando más yardas por aire que Patrick Mahomes, que Gino Smith, que Brock Purdy, que Josh Allen, que Kenny Pickett. Por Dios, se lo digo. Ojo, Pittsburgh. Es un coreback de a de veras este chavo. Está jugando muy bien. Yo recuerdo cuando estábamos en abril platicando del draft y evaluábamos junto con usted y la prensa americana que el dilema era, Bryce Young, primera selección global del draft, o CJ Stroud. Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State. Y yo le decía, a ver, Bryce Young mide 1,78. CJ Stroud, 1,91. El tamaño sí importa. CJ Stroud es el mejor prospecto del coreback este año. Bueno, tres semanas en la temporada y se está comprobando. Ok, Pittsburgh, que es un equipo muy poderoso, muy inteligente, no se va a dejar engañar. Los Steelers realmente destrozaron al Raiders el domingo pasado. Aunque el marcador dice 22-18, Pittsburgh jugó un estupendo partido. Uno de los mejores partidos en un buen rato. Y lo primero que me encantó fue que Kenny Pickett, fíjense nada más, por primera vez en su carrera, increíble, por primera vez lanzó múltiples pases de touchdown, entiéndase, dos o más, sin intercepción. Primera vez en su carrera. Qué bueno, todo en la vida tiene una primera vez. Qué bueno, hay que continuar, ¿ok? Eso es muy importante. Pero, amigos, claramente quien está ganando para Pittsburgh es TJ Watt. Después de la caída de Michael Parsons y los Cowboys la semana pasada, TJ Watt claramente lidera el Defensive Player of the Year para este año. Está jugando increíble y él controla el juego, lo domina, lo mueve, lo define. Es increíble. Y le digo algo más. A los Houston Texans les tiene que ganar TJ Watt. Sí, señor. No es que no confíe en Kenny Pickett. Es que lo tiene que ganar TJ Watt porque además las cosas se acomodan. Mire, voy a esto. Dentro de este buen inicio de temporada de los Texans, y es otro punto a favor de CJ Stroud, su problema es que la línea ofensiva no está resultando tan sólida. Miren, Houston tiene dos estupendos tackles. La Remy Tonsil, que es el izquierdo, y Tyrus Howard, el derecho. Pero Tyrus Howard está en la reserva de lesionados. Y entonces, ante esa baja, Houston está jugando el tackle derecho con George Fant. Y George Fant no funciona. Y los Houston Texans, amigos, ya permitieron 11 capturas de coreback en tres partidos. Dígame usted, ¿quién va a ganar el partido del domingo por Pittsburgh? Here we go, TJ Watt. You get it, man? Claro que sí. Tiene que ser TJ Watt. TJ Watt tiene que buscar. Miren, la defensa Stiller juega por lado fuerte, lado débil. Y TJ Watt siempre va del lado débil. Es decir, se alinea del lado donde no hay ala cerrada de la formación ofensiva. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre ataca el mismo lado. Pero Pittsburgh tiene que encontrar el camino para que TJ Watt ataque y explote a George Fant. Ese es el camino. La temporada de TJ Watt está resultando fantástica. Ya tiene 19 presiones a los corebacks. Es una cifra bárbara para tres partidos. Seis capturas. Seis golpes. Siete apresuramientos. Diecinueve presiones. Francés obligado. No mames. Qué pinches números. Increíbles. Y ¿saben lo que va a pasar cuando tenga al señor Fant enfrente? Lo va a destrozar. La Remy Tonsil, el tackle izquierdo, es un jugador muy rentable. Ahí TJ Watt se daría un tiro muy parejo. Tonsil es neta de los mejores tackles izquierdos en la liga. Cuando Houston perdió a Tyrus Howard a la reserva lesionado, no es una maravilla Tyrus Howard. También fue primera de draft, pero es un tackle derecho muy sólido. Es la base de esa línea ofensiva de los Texans. Al no tenerlo, tiene que atacar por ahí Pittsburgh. TJ Watt debe tener otro gran día. Ahora, este partido se va a definir cuando Houston vaya a la ofensiva y Pittsburgh a la defensa. Porque como le decía, CJ Stroud está haciendo las cosas muy bien. Mira, cuando analizas los números de este amigo, encuentras muchas razones para no tener duda de CJ Stroud. A ver, otro dato. Está lanzando con una consistencia increíble. Yo les dije, traen 900 yardas por aire en tres partidos. A veces pasa que tienes un gran día y eso te infra las estadísticas. A ver, Stroud ha lanzado. Semana 1, 242 yardas. Cero touchdowns, ceros intercepciones. Semana 2 contra Indianapolis, 384 yardas. Dos touchdowns, cero intercepciones. Partido pasado contra Jacksonville, que ganó 280 yardas. Dos touchdowns, cero intercepciones. De sus tres partidos, en dos terminó con más de 100 puntos de rating. La semana pasada, que el domingo pasado, que le ganó a Jacksonville, acabó con 118 puntos de rating. ¿Ok? Sus porcentajes de completos. Fíjense nomás. 63 por ciento. 63 por ciento y 67 por ciento los tres partidos. Uno, dos y tres. Este chavo está regular y consistente. Y obvio, si CJ Stroud está haciendo las cosas bien, es porque tiene socios. Y ojo, mucho cuidado. Es donde aquí me preocupa Pittsburgh. Por eso les digo que lo tiene que ganar TJ Watt. Tank Dell, el receptor abierto. La semana pasada, a Jacksonville, le anotó dos veces. Otra cosa que me sorprende de este equipo de Houston, sus dos receptores titulares, Nico Collins y Tank Dell, ambos 17 yardas promedio por recepción. A ver, ¿cuántos equipos tienen eso? No lo tiene Dallas. No lo tiene Kansas City. A lo mejor no tiene Miami. Nada más. Pero son grandes números. Y mire, otro elemento. Es sorprendente lo que hace este chavo CJ Stroud. Porque Houston no está corriendo el balón. No trae ataque terrestre. La línea ofensiva le falla mucho. Y Houston, ¿sabe cuántas yardas ha corrido en tres partidos? 210. 70 por partido. Houston está promediando 2.8 yardas por pase. Entonces, perdón por acarrio de balón. 2.8 yardas por acarrio de balón. Entonces, ¿qué va a pasar con Pittsburgh? Claramente, tampoco va a poder correr. Porque Pittsburgh tiene que cerrar el juego terrestre como se lo cerró a Raiders el domingo pasado. Cuando eso ocurra, CJ Stroud va a tener que lanzar el balón como lo ha venido haciendo. Y entonces, el tiro es TJ Watt. TJ Watt tiene que ganar el juego él o Alex Highsmith, que está jugando bien. No se comparan sus números a TJ Watt, pero tiene un buen año. Si TJ Watt ya tiene 19 presiones al callback, Highsmith tiene 12. No está mal. Solo trae una captura, más tres golpes y ocho apresuramientos. Es una buena cifra. Y en la línea frontal, ojo con Larry Ogunjovi, que junto con Keanu Benton, el novato, están haciendo bien la chamba. Entonces, Pittsburgh tiene ahí una base defensiva muy sólida para atacar a CJ Stroud. Pero si Pittsburgh, por alguna razón, falla, cuidado. Yo a Tangdale, receptor, y Nico Collins, receptor de Houston, sí les tengo miedo, porque no le tengo confianza al perímetro de Steelers. A ver, amigos, en tres partidos, el perímetro de Pittsburgh ya se comió cinco pases de touchdown. Cinco pases en tres juegos, ¿ok? Los dos corners titulares, Patrick Peterson y Levi Wallace, cada uno dos pases de touchdown permitidos. No pinta bien, no pinta bien. Si CJ Stroud puede buscar a Tangdale y Nico Collins, estos corners que desde que empezó la temporada, me perdonan por el yo te lo dije, pero desde que arrancó la temporada yo le dije, no me gustan Patrick Peterson y Levi Wallace como corners titulares. Tiene que emerger el novato Joy Porter Jr. Pero Joy Porter Jr., en lo poco que ha jugado, pues no lo ha hecho tan mal, pero tampoco es una garantía. Y miren, CJ Stroud buscando a Tangdale ha sido muy consistente. En los tres partidos que tienen jugados, Stroud ha buscado a Tangdale 21 ocasiones, en tres partidos, ¿eh? De los 21 pases que le ha lanzado, este chavo ha capturado 15, 15 de 21. Dos touchdowns, 17 yardas promedio por recepción. Es una amenaza de verdad, Pittsburgh. Tangdale te puede ganar el partido. Cuidado. Y cuando el juego esté del otro lado, ataque de Pittsburgh, defensa de Houston. Miren, Houston a la defensa tiene que crecer mucho todavía. No tiene un gran ataque. Uno puede tener una gran defensa, pero Pittsburgh tampoco tiene un gran ataque. A ver, Kenny Pickett viene de un buen partido. Bien, bien por él. Pero a ver, te recuerdo que Kenny Pickett arrancó contra San Francisco con dos intercepciones y un touchdown. Y la siguiente semana con Cleveland, que ganó la defensa de Pittsburgh, Kenny Pickett lanzó otra intercepción y solo uno de touchdown. Finalmente, ante Raiders, se fue sin intercepciones. Pero a ver, amigos, el perímetro de 49ers, de Browns y de Raiders son muy distintos. Claramente, Raiders no tiene el talento que Browns y Niners. Lo que quiero decirle, no se comparan. Ahora, Houston, defensivamente, es un equipo corto, limitado. Pero trae de corners a dos veteranos. Uno de ellos bien conocido por Pittsburgh, Steve Nelson. Jugó con los Steelers hace dos, tres años. Steve Nelson de un lado y Shaquille Griffin, ex Seahawks de Seattle, del otro lado. Son sus corners. No está mal. Y el safety Jimmy Ward, que viene de San Francisco, es el safety fuerte. Y el jovencito Jalen Petrie es el safety libre. Es un perímetro con una buena mezcla de veteranos y novatos. Pero, amigos, Pittsburgh tiene que ganar con la defensa. Otra vez. Vamos a ver cómo le va a TJ Watt contra este coreback al que no hay que subestimar. En el draft de abril pasado, Houston, además de tener al coreback CJ Stroud como selección global número dos, también obtuvo la selección global número tres y tomó al linebacker Will Anderson. Will Anderson lo vendieron como el nuevo Von Miller. Lleva tres partidos, no ha hecho maravillas. Will Anderson ya tiene una captura de coreback. Pero aquí el tema es que Will Anderson ataque la gran debilidad de Pittsburgh. ¿Cuál es? El tackle izquierdo. Lo hemos platicado usted y yo semana tras semana. Le tengo un dato. Dan Moore, el tackle izquierdo de Pittsburgh, por tercera semana consecutiva, el peor liniero ofensivo de la NFL. Dan Moore, en tres partidos, ha permitido 18 presiones al coreback. Una captura, cinco golpes, 12 apresuramientos. Terrible. Fatal. No puede ser. Por ahí va a atacar Will Anderson de los Texans. Y cuidado, la semana pasada ya tuvo una captura de coreback y es un cuate joven, explosivo, muy peligroso. Entonces, resumiendo, como le decía, claro que Pittsburgh es favorito y claro que Pittsburgh lo puede ganar. Necesitamos otro día sólido de Kenny Pickett, que no haga maravillas, que no lance 300 yardas, que lance 220, 230, que lance uno o dos de touchdown, pero que no pierda el balón. Noten ustedes, amigos, la cercana relación que hay entre un coreback que pierde balones y ganar o perder un partido. Kenny Pickett no pierde el balón, Pittsburgh gana. Kenny Pickett pierde el balón, Pittsburgh pierde o a punto de perder hasta que lo rescata T.J. Watt. Entonces, necesita otro día estable. Y va contra una defensa medianita, mediocre. Tiene que seguir creciendo el coreback Steeler. Ahora, el Pats visitando Dallas es otro juego bien bravo, amigos. Miren, Belichick salvó el 0-3 la semana pasada. Empezó perdiendo y jugando muy mal la temporada y se topó con los Jets y el peor coreback de la liga y Belichick un especialista en devorar a este coreback, Zach Wilson, y los Pats ganaron. Pero uno de Inglaterra le ganó a los Jets en una batalla claramente del menos malo. Ahora viene Dallas. Y miren, Dallas es muy peligroso, peligrosísimo, por tres razones. Uno, la principal, Dallas es un buen equipo de fútbol americano. Es muy buen equipo y está lleno de talento. Dos, Dallas va a estar en casa. Y tres, Dallas viene de jugar basura, de perder un partido que nunca debió perder. Dallas va a salir a reivindicarse. Y tener casa es una gran ventaja para ellos. Cuidado, porque aquí el gran riesgo es que la gran fortaleza cowboy coincide con la gran debilidad Pats. Línea ofensiva Pats, front seven cowboys. Aunque Dallas no explotó abismalmente contra Arizona la semana pasada, lo vimos todos, puede hacerlo esta semana contra los Pats. Nueva Inglaterra anda muy mal en línea ofensiva. Después de tres partidos, Nueva Inglaterra ha permitido 49 presiones al coreback Matt Jones. 49, es un mundo. Seis capturas, 11 golpes, 32 apresuramientos. Es una barbaridad. Miren, Nueva Inglaterra trae de tackle derecho a un joven que se llama Bedarian Love. Yo se los dije en otro podcast. Este cuate no existía en Nueva Inglaterra a finales de agosto. Bill Belichick fue y lo firmó de agente libre o lo adquirió por cambio de Minnesota. Bedarian Love. Yo no entiendo cómo Nueva Inglaterra a finales de la temporada pasada no tenía tackles. Llegó a la agencia libre y no buscó tackles. Llegó el draft y no buscó tackles. Arranca la temporada y le faltan tackles. Y se va a comprar este muchacho en compras de pánico. Después de Dan Moore de Pittsburgh, Bedarian Love es el cuarto peor tackle de la liga. Y ojo, solo ha jugado dos partidos. Bedarian Love ya ha permitido 11 presiones a Mac Jones en dos partidos. Una captura, dos golpes, ocho apresuramientos. Ahora, amigo, yo le pregunto, ¿por dónde va a atacar Micah Parsons? Puta, pues por Bedarian Love. Porque además Dan Quinn mueve tan inteligentemente a Micah Parsons que ataca por diversos lados. Lo van a poder por aquí. Y cuidado, Micah Jones. Mucho cuidado. Micah Parsons, con todo y la derrota de la semana pasada ante Arizona, Micah Parsons ya trae 17 presiones a los corebacks. Dos menos que TJ Watt. TJ Watt tiene seis capturas. Micah tiene cuatro. Más cuatro golpes y nueve apresuramientos. Y ojo, DeMarcus Lawrence lleva una buena temporada. Trae dos capturas, un golpe, ocho apresuramientos, once presiones totales y estos jugadores, más el complemento, que son Dorian Armstrong, Ocio Diwizua, Samuel Eams, todo este grupo presionando al coreback le pueden hacer la vida pesada a Mac Jones. Y mire, Mac Jones, el coreback de los Pats, tiene que salir a lanzar el balón. A ver, el primer juego de Dallas sin Trevok-Niggs en el perímetro fue un desastre. Además de que Dallas perdió, le voy a dar un dato. ¿Sabe qué porcentaje de pases completos tuvo el coreback Josh Dobbs de los Cardinals la semana pasada ante Dallas? Además, agárrese, Josh Dobbs completó el 81%. ¡No mames! Es un coreback que completa el 81% de sus pases. Le completó 17 de 21 al perímetro de los Cowboys, Josh Dobbs. Y eso incluyó uno de touchdown y cero intercepciones. Estefón Gilmour lo atacó dos veces y le metió el pase de touchdown. Lo atacó cuatro veces, le completó dos de cuatro para 25 yardas, pero uno de touchdown, el único del partido. Y miren, amigos, en realidad Dallas defendió muy mal, muy mal. Eso fue un partido penoso. Jugó Jordan Lewis, uno de los hombres que entró en lugar de Trevon Diggs, lo atacaron cuatro y le completaron dos. Y jugó también mucho Daron Blanc. A Daron Blanc lo atacaron dos y le completaron las dos, aunque el yardaje fue muy corto. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Mack Jones tiene que salir a retar al perímetro de Dallas, a retarlos. Pero, para ello, su línea ofensiva tiene que bloquear a Micah Parsons y compañía. Y no se ve fácil. Nada fácil. Además de este tacre derecho, Bedero and Love, que ya le decía yo, Nueva Inglaterra trae en duda al gar izquierdo, Cole Strange. Salió lesionado la semana pasada. Y si Cole Strange no juega, el reemplazo es el novato Antonio Maffi. Y pues no se ve bien ante un front seven tan poderoso como el de Dallas. Pero miren, amigos, lo que les quiero decir es esto. Todo mundo tenemos derecho a un día malo. Dallas lo jugó contra Arizona. Muy malo. Mal preparado, mal dirigido, mal planeado, mal ejecutado, mal todo. Dallas es un buen equipo. Dallas va a salir a reivindicarse. Dallas no puede volver a tropezar. Y tienes tu casa. Un rival como este, amigos, qué partido tan difícil para Mac Jones y Bill Belichick. Yo le voy a los Pats. Pero si los Pats el lunes amanecen 1-3, va a estar muy cabrón la temporada. Se los digo de verdad. Queridos amigos y amigas, gracias por escuchar este podcast un día más. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Las quiero mucho. Que tengan un gran fin de semana de NFL.